Me encanta, me encanta. Capricorn, 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 pero Capricorn mío, dime tú. Yo hablo con él y él no me quiere ni invulcar ni nada, pero pa'lante. Saludos, ¿cómo están toda mi gente de YouTube? Esto es H.D. Film. Y hoy vengo a traerle un video muy diferente. Vamos a salir para la calle a hacer unas cuantas encuestas a la persona para ver si ya están conociendo nuestro canal, para ver si a la persona le gusta nuestro contenido. Quiero decirte que si todavía tú no te has suscrito a nuestro canal, vaya ahora mismo, entra al canal, te suscriba al canal, le dé like y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y todos los videos que vamos a seguir haciendo más adelante. Esto es H. H.D. Film. Venga a la vista, vamos a preguntarle a ella, ve acerca del canal. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? La Giver. Ok, mi nombre es Ezequiel, nosotros andamos haciendo una entrevista acerca de ciertos canales que se han dado a conocer en el país. ¿Conoce usted a Alofoque? Sí. ¿Conoce a Capricornio? Ajá. ¿Aluni? No, sí. ¿No? ¿Conoce a H.D. Film? Sí. Ok. ¿Qué usted considera acerca de ese canal? De H.D. Film. Sí. El canal de H.D. Film. Me gusta mucho, me gusta más que los otros porque algunos de los otros dicen malas palabras, pero en ese, ahí aparece de la playa, ahí aparece muchos videos y cosas. Entonces yo me entretengo viéndolo. Cuando termino de hacer una cosa, busco mi tablet y me pongo a ver qué de film, veo sus videos, le doy a la campanita, me suscribo porque me gusta mucho. ¿Es recreativo? Sí. Ok. ¿Y en qué usted cree que podemos mejorar? En nada, lo que le digo es que sigan adelante y que cambio primero porque para que lleguen a lo que ustedes quieren lograr y que pronto le den su placa de YouTube. Ok, gracias, muchas gracias. Ya ustedes saben, nos estamos acercando a la meta, suscríbanse porque hay buen contenido. Sigamos para adelante. ¿Todo bien? Bien, oye, estamos haciendo unas encuestas para ver cuáles canales de YouTube a ti te gustan. Que tú conozcas. Que yo conozca. ¿Tú conoces a Capricornio? Sí, vemos Capricornio de vez en cuando. ¿Y el canal de HDFIL, tú lo conoces? ¿De? De HDFIL. HDFIL. No recuerdo, pero posiblemente creo que sí, yo lo he visto. Ah, bueno, mira, nosotros recomendamos, el canal de HDFIL es un canal que está subiendo ahora y tiene buenos contenidos. Te recomendamos que sigas viendo y que puedes entrar a YouTube y lo puedas recomendar. Ok, nosotros vemos HDFIL. HDFIL, es el canal ahora que está... Es el que está de moda en pandemia. Es el que está de moda ahora. Ya tú lo sabes. Sigue para adelante y suscríbete al canal de HDFIL. De una vez. Vamos a seguir por aquí adelante, que hay una cuanta persona más que lo vamos a entrevistar para ver lo que dicen sobre el canal de HDFIL. Dale para acá, ven. Aquí nos encontramos con dos personas. ¿Cuál es tu nombre? Junior. ¿Y tu nombre? Willy Soriano. Nosotros queremos saber, estamos en una encuesta, para ver qué ustedes nos pueden decir sobre el canal de HDFIL, si ustedes lo conocen, o cuáles canales de YouTube a ustedes les gusta. Por ejemplo, ¿tú conoces el canal de Alofoca? Claro, toda esa gente. ¿Y conoces a Capricornio? Claro. ¿Y el canal de HDFIL, qué tú puedes decir sobre ese canal? No, ese canal está duro, duro, está duro, duro ese canal. ¿Te gustan los contenidos? Me gustan los contenidos. ¿Cuál es el contenido que están ahí? ¿Tú puedes decir que te acuerdes, que te guste? Ahí subí en uno los otros días, que está duro, duro ese. ¿Y qué tú le puedes decir a las personas que todavía no se han suscrito al canal? ¿Qué tú puedes decirle? Que se suscriban y que sigan apoyando. Claro, porque es el canal que está ahora rompiendo aquí en la comunidad del valiente y todo esto. Que está rompiendo, ¿verdad? Sí. Dígame, Willy, ¿qué usted puede decir sobre el canal de HDFIL? No, es un contenido sano, es que le soltamos a las personas que lo vean y que se suscriban y ativen la campanita. Claro, que eso es lo más importante. Es lo más importante. Claro. ¿Y cuál es el contenido que están ahí a ustedes les gustan? Todos son buenos, todos. Todos, ¿no? Eso es lo que queremos. Y que la gente se siga suscribiendo al canal. Así es. Bueno, muchísimas gracias y recomendamos el canal para adelante. Para adelante, que usted va a llegar lejos. Gracias, igual. Para adelante. Saludos, ¿cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Saludos, buenas tardes. Mi nombre es Luis Sánchez. Serva de Jesucristo por su misericordia. Muchísimas gracias. Bueno, estamos haciendo una encuesta. Es sobre el canal de HDFIL, a ver si usted los conoce. Bueno, realmente no sé en nada en sí del canal, pero sé que hay un canal que se llama así. Bueno, entonces le estamos recomendando que pueda entrar al canal de YouTube de HDFIL y pueda ver los videos y pueda dejar su comentario. Y después que le guste el canal, usted puede sugerírselo a otra persona. Claro, con mucho gusto entraremos. Bueno, está bien. Muchísimas gracias. Y espero que se suscriba al canal. El canal es HDFIL en YouTube. Amén. Gracias. Gracias a usted. Ok. Pase buena tarde. Gracias. Saludos, buenas, buenas. Hola, ¿cómo estás? Saludos, ¿qué tal? Bien. Nosotros estamos haciendo una encuesta acerca de ser dos canales de YouTube. Ok, dígame. ¿Conoce Capricornio? Más o menos. ¿Ha escuchado acerca de Alofogues? Claro. ¿Y de HDFIL? También. Bien. Bien. Ok. ¿Y qué luchas no se refiere acerca de ese canal? Tiene un contenido muy entretenido, honestamente. Y todo aquel que se puede acercar por el canal también le invito. Ok. También gracias por la solicitud. Siempre. Ustedes saben esto de HDFIL. Bueno, ya ustedes vieron cómo está la gente en la calle. Están, mucha gente conoce en el canal. Mucha gente está contenta con el canal de nosotros, dando buenas sugerencias. Pero vamos a seguir en la calle. Vamos a seguir buscando más personas para ver qué pueden decir sobre nuestro canal de HDFIL. Ya ustedes saben, mi gente. En verdad yo no sabía que este canal estaba tan ardiente. Mucha gente suscribiéndose y dándonos el visto bueno. Así que suscríbanse y ayúdenos a llegar a los 10.000 suscriptores. Vamos a ponernos a meta. 10.000 suscriptores. Son 10.000. Vamos para adelante. Vamos a seguir en la calle buscando más personas. Saludos, saludos. Díganme a ver. ¿Cómo estás? Díganme a ver qué es lo que es, men. Estamos bien. Gracias por Dios. Nosotros andamos en una encuesta en la calle. Preguntando acerca de hacer dos canales. Díganme a ver, ¿tú usas YouTube? Eh, claro. Ya, díganme a ver. Eso es lo que a mí me gusta. Los bultos. ¿Tú escuchabas acerca de a los fokers? Claro. Me encanta, me encanta. ¿Capricorn los te ve? Los fokers está todo, pero Capricorn dijo, dime tú. Yo hablo con él y él no me quiere ni escuchar ni nada, pero para adelante. ¿Y Lune Corporal? ¿Lune Corporal? Corporal está todo. Díganme a ver, ¿y el canal HDFIL? Esos canal están todos, a mí, díganme a usted. Ya. Para adelante, con Dios. Díganme a ver, ¿qué tú crees de HDFIL? Ese canal que te dicen que están matando en la calle. Claro, claro. Díganme a ver, ¿qué tú nos sugieres a nosotros para que nosotros avanzamos? Lo que hay que hacer con Dios, con la bendición de va para Dios y para adelante. Dios está todo, Dios está ahí. Ya, pero todo es bacano, comprando comida y de todo. Díganme a ver, ¿y eres tú que cocinas? Con mi V100 en mi mano. Ya tú sabes. Ahí, 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 tío. Mi gente, el canal sigue creciendo. Suscríbanse, denle click a la campanita y manden comentarios para nosotros mejorar cada día. Vamos. Bueno, ya ustedes saben, mi gente, ya hemos hecho este recorrido por toda la parte. Ya todo el mundo vio que les gusta el canal de HDFIL. Quiero que si todavía tú no te has suscrito, te suscribas al canal, que active la campanita y comience a comentar y a compartir nuestro canal, porque de aquí en adelante es Creciendo que vamos.